Por fin arrancó la Euro 2024 y aquí te tenemos todos los detalles de la inauguración ¿Acaso Alemania cumplió con las expectativas? ¿O Escocia les arruinó la fiesta? Además, a Cristiano Ronaldo están por traerle un súper, súper refuerzo internacional para el Al-Nazar Ahorita que te enteres te vas a quedar de... Y espérate porque te tenemos un tremendo chimesito Resulta que Vinicius Jr. está por aplicar a un Ángel Aguilar Sí, es fan de la relación de un cantante famoso que ahorita te vas a enterar de quién se trata Todo esto y muchas cosas más aquí en tu Notitud de Confianza ¡Comenzamos! ¡Caray, Ebuicius! ¿Vos también ya comenzó el Chapulín? ¡Soy el heredero del yoga bonito, roído! ¿Qué esperabas? ¡Balaza! Notituds, tuns, tuns, notituds, tuns, tuns Por fin la Eurocopa dio inicio y fue todo un paseo Un día de campo para el anfitrión Alemania que no pudo comenzar de mejor manera la competencia Al golear 5 goles a 1 a una muy modestia escocia Florian Birx, Jamal Musiala, Kai Havert, Fulcroft y Emre Chan Fueron los anotadores teutones e incluso el tanto de los escoceses Tuvo que llegar por medio de un autogol de Antonio Rudiger De museo la manera en la que jugaron los dirigidos por Julian Nagelsmann Que solamente se reafirman como uno de los grandes candidatos al título El Real Madrid tiene acuerdo por fichaje procedente del River Plate Información del diario Sport apunta que Florentino Pérez ha alcanzado un acuerdo por Franco Mastantuono Joya del conjunto millonario que apenas tiene 16 años y por el que pagarían su cláusula tasada en 45 millones de euros El Madrid aceleró las negociaciones por el centrocampista porque varios equipos de la Premier League También ya estaban apretando por su pase pero finalmente Florentino se ha hecho de otra joya de Sudamérica La cual se integraría al club para el 2025 Cristiano Ronaldo a punto de tener super refuerzo en el Alnazar Como les hemos contado en ocasiones anteriores el bicho fue exigente y contundente con su directiva De que le contraten buenos jugadores para pelear por títulos Y ahora que llegó Fernando Hierro como director deportivo la orden se está cumpliendo Y está ya en cerca de fichar a Virgil van Dijk procedente de Liverpool El diario marca revela que el equipo del Medio Oriente y los representantes del neerlandés Ya tuvieron los primeros acercamientos y el Alnazar quiere hacer de Van Dijk El defensa mejor pagado del mundo lo cual obviamente es atractivo No son a descabellado que se concrete la negociación pues también el zaguero ha abierto la puerta a marcharse de Liverpool Tras la salida de Jurgen Klopp como técnico Así que cuéntenos en los comentarios si crees que Van Dijk es lo que necesita Cristiano para tener un equipo más ganador Juntos seríamos imparables Grandique Tienes que venir a Arabia Acá lo ganaríamos todo Puto menos un balón de oro Mis clientazos favoritos juntos ¿Por qué no se llevan de una vez a Lewandowski y a verla jalan y arman un club de humillados por el Mesías? De una Neymar traicionó a Santos y dice que prefiere jugar en otro club brasileño Te contamos todos los detalles a continuación Pero antes no te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte a Ubaldocho Para que nos ayudes a poder seguir subiendo contenido como este todos los días Es gratis y nos ayudas un montonazo amigo ¿Listo? Mil gracias por el aguante y virota Continuamos con el Naughty Toons Neymar revela su deseo por jugar alguna vez en el Flamengo El brasileño que aún sigue en recuperación de su grave lesión en la rodilla Fue visto saliendo del partido entre el Gremio y el Flam Donde admitió que le gustaría jugar ahí alguna vez Porque es su segundo equipo favorito después del Santos Dijo que todavía tiene contrato con el Aljilal Pero que su futuro está abierto Por lo que no descarta cambiar de aires una vez más en el corto plazo Messi será titular en la Copa América Todos tranquilos porque vaya que existía preocupación y nervios De que la Pulga no fuera un estelar con Argentina Luego de que Scaloni no lo usara mucho en los últimos partidos Sin embargo fue el propio entrenador del albiceleste Quien confirmó que Messi siempre estará en el once inicial en el torneo continental Donde buscarán el bicampeonato ¿Crees que Argentina pueda seguir con su racha ganadora? ¿O habrá nuevo ganador en el certamen? Dale guacho, ¿qué pregunta es esa? Es obvio que vamos a ganar de nuevo la Copa América ¿No es así, cabrón? Sin fallas, mesías Por eso se estoy recuidando, ¿viste? ¿Cómo que cuidando? Si vos ya dijiste que voy de arranca en todos los partidos, ¿no? Obvio Esos 15 minutos tuchos al inicio de cada partido son lo más importante ¿Viste? ¿15 minutos? No me lo contés Ese Vinicius anda desatado coqueteándole a todo lo que le aparece en sus reels Pues un muy importante artista reveló que ya le tiró la onda a su novia Y le quiere aplicar un ángel aguilar por toda la cara Amigos, les traigo chimesito El cantante venezolano MicroTDH soltó la bomba al decir que Vinicius le anda endulzando el oído a su novia La modelo Bárbara Ramírez De hecho, el propio MicroTDH amenazó a Vinicius por las supuestas faltas de respeto de él con su pareja Escúchenlo a él mismo lo que dijo Mira Vinicius, te lo voy a decir de una sola vez Respeta No quiero tener problemas contigo, pero esta es una foto de mi mujer a la que usted le anda dando like Él tiene fama de que se quiere cuadrar a todas las venezolanas, así que No, 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 no Esta sería otra voz más de alguna figura pública que asegura que Vinicius le escribe a cientos de mujeres por las redes Pues el streamer Weskol hace poco dijo que le ha escrito a decenas de sus amigas Muchas de ellas con pareja ¿Qué les parece la estrategia de Vinicius para ligar a lo Ángel Aguilar? ¿Vosé sabe que el que puede, puede caras? Yo solo soy un caballero que me gusta desearle los buenos días a la gente Preferentemente mulleres Atractivas Con pareja De preferencia famosos Pero eso es todo Lo van Nada grave caras Matt Hummels También se va del Borussia Dortmund Y es que se reveló que el motivo por el que Edin Terzic salió de manera tan abrupta y sorpresiva del equipo Fue porque tuvo fuertes problemas con el sagrado teutón Por lo que el club decidió que todo fuera parejo y le dio la despedida también al defensa Hummels se va del equipo tras estar por más de 13 años identificado con esos colores pese a su paso también por el Bayern Munich Siendo un verano de terror para él Perdiendo la final de la Champions Quedando fuera de la Euro Y ahora sin equipo Nacho Estaría un paso de irse a jugar a Arabia Saudita El saguero que está por terminar su contrato con el Real Madrid Ha sido tentado por el Al Itihad Cuadro donde milita su ex compañero Karim Benzema Pese que la MLS También ha hecho un gran esfuerzo por convencerlo de que vaya para allá Ahora parece que el Medio Oriente Es quien lleva la ventaja Movimiento que pudiera hacerse oficial en las siguientes horas Ex campeón con Chivas A punto de ser nuevo refuerzo de la América Y es que todo indica que Rodolfo Cota Se convertirá en nuevo arquero de las águilas Llegando procedente de los panzas verdes de León Pero sin pagar un solo centavo por él Porque no entra en planes de ese equipo Y entraría en un intercambio con Oscar Jiménez Y Salvador Reyes a los Esmeraldas Cota llegaría para ser titular en las primeras jornadas de la apertura 2024 Porque Malagón como sabemos está lesionado Generando mucha polémica en redes sociales Porque se le recuerda siendo campeón con Chivas en el clausura 2017 Y como uno de los tipos más queridos por la afición rojiblanca Otro ex Chivas al América Ay no es justo wey Ya deja a los chivarmanos en paz ¿Yo dejarlos en paz? ¿De qué hablas? Si son ellos los que me buscan a mí Más bien tú diles que ya estén quietos Están todos fríos y fríos Porque quieren saber lo que es estar en un equipo grande de verdad ¿Tú crees? Muchas gracias por ver el Notitunes hasta el final Winautas Y recuerden que si les gustó este noticiero Pues nos pueden apoyar con un like Compartiendo el video Suscribiendo a Subaldo Show Y dejando su comentario Yo soy Paco Merazzi En nombre de todo el equipo que hacemos posible en Notitunes Muchísimas gracias por vernos Y nos vemos aquí la próxima semana Con más información y diversión En su Notitunes de confianza Porque vamos a cubrir toda la Euro Y la Copa América en este mes ¿Ve? Nos vemos